Hola amigos, hoy quería hablarles del leopardo de las cavernas. El leopardo es uno de los felinos más exitosos, su tamaño mediano y extrema agilidad le permiten ser un depredador oportunista y tener un amplio espectro de presas. Su gran adaptabilidad, que le permite vivir en selvas tropicales y en áridas montañas, explican por qué tiene un área de distribución tan amplia entre África y Asia. Pero en tiempos pleistocenos también vivió en Europa. Los grandes félidos silvestres se agrupan dentro del género pantera, el león, el jaguar, el leopardo, el tigre y el leopardo de las nieves. Este género se origina probablemente en Asia y posteriormente coloniza África. Desde África, los panterinos colonizan Europa por primera vez hace 1,6 millones de años con el llamado jaguar europeo, pantera gombazoensis. Otros autores lo consideran una subespecie del verdadero jaguar, pantera honca. Este felino se extinguiría en el pleistoceno medio. Los leopardos modernos evolucionan en África entre 825.000 y 470.000 años, aunque el felino más antiguo que se puede denominar leopardo, está documentado en la etoli entre 3,4 y 3,8 millones de años. Desde allí se dispersan al continente asiático y Europa, como le ocurrió a muchas especies animales. Esta dispersión consta de dos eventos. El primero hace 2 millones de años, viaja al sur de Asia y corresponde al género pantera, y posteriormente un segundo evento de dispersión hace 622.000 años, que corresponde al linaje de los leopardos modernos. Los leopardos del pleistoceno final de Europa comparten un más reciente antepasado común con los modernos leopardos asiáticos, indicando que los leopardos de Europa se originaron en el mismo evento de dispersión que los asiáticos. En Europa, la evidencia más antigua de un leopardo se encuentra en la gruta de Ballonet, en Francia, datada en unos 600.000 años, junto con otros fósiles que también se encontraron en Alemania. Este primer leopardo plenamente europeo fue asignado a la subespecie Pantera pardus sicembergensis, y fue sustituido hace 300.000 años por Pantera pardus anticua. Otra subespecie conocida en Europa es Pantera pardus Begoweni. Fue la primera en salir de África y colonizar Eurasia porque ha sido encontrada en ambos continentes. Lo que sí parece claro es que hace unos 120.000 años aparece en Europa el leopardo de las cavernas. Pantera pardus espelea, que vivió las últimas épocas glaciares. Del leopardo de las cavernas se han recuperado fósiles en 77 yacimientos paleontológicos europeos. El esqueleto más completo encontrado fue en una cueva en Bosnia-Herzegovina, datado entre 37.000 y 29.000 años. Este felino se extinguirá en Europa continental justo antes del último máximo glaciar, entre 32.000 y 26.000 años atrás. Pero se constata que algunas poblaciones relictuales encontraron refugio en las penínsulas mediterráneas, especialmente en la península ibérica y en la península balcánica, donde el fósil más moderno de todos, encontrado en Croacia, tiene 24.000 años. De los restos encontrados en Braona, en Grecia, nace el nombre de pantera pardus braonensis, que también podría ser un sinónimo de la pantera de las cavernas. Al igual que ocurrió con el león de las cavernas, el nombre de leopardo de las cavernas se da porque sus restos se encuentran mayormente en cuevas y cavidades, pero no porque el leopardo viviera en ellas. El leopardo usaba las cuevas como escondite para su comida. Se trata de un cazador solitario que todavía hoy en día mantiene la costumbre de ocultar lo que caza para poder comer durante varios días. Siempre se han encontrado restos de ejemplares adultos y nunca de cachorros, por lo que se piensa que los criaban en otros lugares. Solamente existe una representación artística de este felino en la cueva de Chauvet, en Francia, datada entre 37.500 y 29.000 años. Hay dos diferencias importantes entre el león y el leopardo de las cavernas, aparte de lo obvio y es que son especies distintas. La primera es que el león de las cavernas era una especie diferente del león moderno, mientras que el leopardo de las cavernas es un verdadero leopardo, concretamente es una subespecie fósil. La segunda diferencia es ecológica, mientras que el león de las cavernas frecuentaba sobre todo la estepa del mamut, donde podía depredar sobre los grandes ungulados de la megafauna, el leopardo de las cavernas era un habitante de ambientes montañosos y bosques alpinos boreales, donde depredaba sobre cabras montesas, rebecos o jabalíes. También se han documentado en Europa interacciones entre los leopardos de las cavernas y los osos de las cavernas. Igual que hacían los leones de las cavernas, los leopardos entraban en los refugios invernales de los osos para comer o cesnos. Se han encontrado fósiles de leopardos junto con otros de osos y se pudo constatar que hubo luchas entre ellos. También hubo interacciones del mismo tipo con los humanos, dado que los humanos también entraban en cuevas en busca de alimento o refugio, y también se dieron malos encuentros con leopardos. Del examen de los restos fósiles del leopardo de las cavernas se ha podido constatar que los ejemplares de las glaciaciones eran mayores que los ejemplares de los interglaciares, cosa nada sorprendente ya que cumple la regla de Bergman, en ambientes más fríos, animales más grandes. Algunos caracteres de la mandíbula lo aproximan mucho al leopardo de las nieves, pantera uncia. A partir del último máximo glaciar en Europa, comienza a aparecer en el registro fósil otro morfotipo de leopardo de las cavernas, en poblaciones relictas, pero con características que lo aproximan al leopardo moderno, y más concretamente a leopardos adaptados a ambientes montañosos y fríos, como el leopardo persa o el leopardo de Amur. Es decir que los especialistas asignan este leopardo todavía al leopardo de las cavernas, pero este último leopardo digamos que tiene características físicas intermedias entre el leopardo de las cavernas originario y los leopardos de Anatolia, Cáucaso o Persia actuales. Por esto estos dos tipos se estudian por separado. Se han encontrado restos de este último leopardo de las cavernas en Chequia hace 26.000 años, en Italia de 22.000 a 20.000 años, en Bulgaria con 15.000 años y en Alemania con 14.000 años. ¿Cuál es el origen de este leopardo europeo final? Bueno hay dos teorías, la primera considera que aparece una subespecie originada en las poblaciones que se refugiaron en macizos montañosos del sur de Europa durante el último máximo glaciar y se especializaron en la caza de ungulados de montaña como el ibice o el rebeco. La otra teoría indica que se pudo producir una recolonización tardía de leopardos procedentes de Anatolia y a través del paso del Bósforo, que entonces no era un estrecho sino un puente de tierra. En la península ibérica se han encontrado restos de leopardo nada menos que en 86 sitios paleontológicos, lo que lo convierte en el carnívoro más registrado de España. Sobre todo en cordillera cantábrica, costa mediterránea y fachada atlántica. Algunos de estos sitios por ejemplo son la cueva morín, hornos de la peña, el castillo, el mirón o la herbereda, datados entre 28.000 y 17.000 años. Los leopardos encontrados en la península ibérica comían cabras monteses y también rebecos, aunque el primer leopardo encontrado en la península tiene 234.000 años y correspondía seguramente a Pantera pardus anticua. El segundo esqueleto más completo del leopardo de las cavernas se encontró en Valencia, corresponde a una hembra de 1,5 a 2 años de edad que murió al caer accidentalmente adentro de un pozo. El esqueleto tiene 221 huesos y su morfología es similar a los leopardos actuales, pero con mayor anchura nasal y del frontal y un occipital mucho más globular. Bueno amigos, espero que les haya gustado y cuéntenme si conocían al leopardo de las cavernas. Si les gustó el tema, nos volvemos a encontrar otro día. Cuídense mucho.